Hola, profe. Hola, Diana. No estaba con el micrófono apagado. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. ¿Cómo va todo? Todo bien también. Me voy por mi tinto y ya estamos, ¿no? Creo que... ¿Sí? Sergio, ¿ya está? No lo he visto. No lo he visto. Pero ya viene, seguro. Vale. Profe, ¿me puede hacer un FA? ¿Me hace co-host de la reunión, porfa? Claro. Claramente. Pim, 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 pim. Make co-host. Listo. Ya está. Ya vengo. Que dice grabar. Y, bueno, darle la bienvenida a todos a esta clase abierta del curso Curaduría del Pasado. Se titula, ¿sí? Introducción a la curaduría. La idea es presentar, ¿sí? Unas breves... Una breve introducción, un ABC o ABCID de lo que es la curaduría como una introducción. Esto sucede en el contexto de un curso que estamos dictando, que se llama Curaduría del Pasado, específicamente, pues, el pasado indígena, el pasado precolonial, con material y para el cual estamos preparando una exposición con la colección Luis Raúl Rodríguez Lamos, que es la colección de bienes patrimoniales que tenemos custodiando en la universidad. Esto es un esfuerzo que, sí, conjunto, que también hace parte de un proyecto de investigación con el Banco de Archivos Digitales de Arte en Colombia, BADAC. Aquí nos acompaña Sergio, quien va a estar hablando un poquito al respecto de la curaduría en estas épocas, curaduría virtual, digital, y, como le decía, con Diana Ordóñez, que, pues, desde el Semillero de Investigación, Laboratorio de Arte y Arqueología Andina, pues, está ayudando con los procesos tanto de investigación como de docencia que estamos adelantando. La idea, como les decía, para el día de hoy es hacer una muy breve introducción a la curaduría. Habíamos mencionado el ABCD, sí, la materialidad de la, sí, como problema, las colecciones y el coleccionismo, como segundo, segundo punto. Luego, pues, las, la divulgación, las técnicas, las redes y las plataformas, que es algo que, este, va a estar enfocando Sergio, con ejemplo, en el BADAC, y luego vamos a, de alguna manera, volver sobre el problema fundamental de la representación, el problema, pues, del, del poder en la puesta en escena de objetos, de narrativas. Sí, por ahí había apuntado curaduría asertiva, este, Sergio, espero que nos expliques qué cosa, de qué se trata eso más adelante. Ok, entonces, nuevamente damos la bienvenida, ya somos como 30 en el salón, estaba haciendo la introducción, muy breve a la sesión de hoy. La modalidad, solo para repetirlo, las preguntas por Fisai Chap, este, Diego Medrano nos está apoyando con recopilar esas preguntas y mantener el tiempo, de tal manera que todas las preguntas las contestemos en una ronda de preguntas y respuestas hacia el final de la clase. Pero pueden mandar sus preguntas en cualquier momento. Es más, por favor, bombardénglo a Diego, que queremos ver si está despierto y se ha tomado su café respectivo. Entonces, ¿qué es la curaduría? ¿Por dónde empezamos? Pues, el ABC empieza por A, curare, cuidar, sí, curar, cuidar, este, el que cuida los objetos, el que cuida las colecciones, el que también las administra. Sí, estamos hablando del punto de partida, que es la conservación física y material de objetos y piezas, sí, por una parte, pues tenemos el deterioro natural de los materiales y, por otra parte, pues, también la enajenación, el robo, que, este, no, pues, es uno de los motivos principales por los cuales, pues, surge la necesidad de cuidar estas colecciones. Pero no solamente estamos hablando de curar los objetos, sino quizás más importante que los objetos mismos son las historias, las memorias de los objetos y de las colecciones. Y aquí, quizás, una puya para, este, los estudios de patrimonio, la importancia, pues, de los estudios de procedencia, sí, la procedencia, la memoria de las colecciones incluye la investigación de la procedencia de las piezas, que para algunos puede sonar como lo más aburrido del mundo, pero créanme, es lo que está más candente en este momento, porque, pues, se encuentran allí silencios y preguntas, sí, preguntas incómodas en torno a cómo se surgen las colecciones, sí. Entonces, estaba hablando de la materialidad y la del deterioro de los objetos, sí, y tenemos que preguntarnos, pues, si el deterioro es mayor o menor en el suelo o en un depósito. Esto puede sonar extraño a algunos, pero créanme que hay buena cantidad de casos de museos que, pues, pues, uno piensa, las cosas estaban mejor en el suelo, estaban mejor conservadas, las condiciones de humedad relativa o las condiciones de seguridad son, pues, estaban mejores en el suelo que en los museos. Es decir, mantener y cuidar la integridad física es un punto de partida, pero no es el principal siquiera porque los objetos no son neutros. Y esto es quizás el problema fundamental de toda colección. Los objetos no son neutros, los objetos vienen cargados de múltiples significados, vienen cargados de problemas éticos y también, claro, está problemas de conservación, sí. Una vez las, sí, reconocemos este aspecto, tenemos que inmediatamente pasar a la otra cara de la moneda, aquella cara de la moneda que quizás nos emociona y nos motiva, que son las posibilidades para el estudio, ¿no es cierto?, para el estudio del pasado remoto, pero también para el estudio del pasado reciente. Me refiero nuevamente a la historia de las colecciones después de su recuperación reciente, por ejemplo, mediante una excavación arqueológica o clandestina, y la historia profunda de cuando los objetos se utilizaron, cuando los objetos estuvieron en circulación en el pasado precolonial, prehispánico, o incluso, pues, en el pasado presente. La, sí, los retos, y esto lo menciono ya repetidas veces, cada vez que estoy hablando de las colecciones que tenemos en la universidad, lo menciono, que las, la enajenación, sí, de bienes, sí, en colecciones patrimoniales, plantea retos, plantea retos de por sí, y nosotros como una universidad, como una institución de educación superior que acepta una colección patrimonial, nos surgen una serie de retos de curaduría que van mucho más allá de la conservación de las piezas, pero por supuesto la incluye, sí, con el ejemplo aquí en Colombia es muy llamativo y hay que enfatizarlo, porque acá tenemos un museo de metales, un museo del oro, tenemos un museo para la cerámica, que es el museo de la Musa o en la Casa del Marqués de San Jorge, y la Universidad Central tiene un museo de textiles. Es decir, aquí hay una, esta separación de los objetos, la clasificación de objetos, cua objetos, por su materialidad, más allá y por encima de los contextos significativos, los contextos de deposición en una ofrenda, por ejemplo, en originales, sí, es, que hacen parte de esta historia complicada, sí, de estas historias complicadas que trastocan incluso el orden de las páginas del libro de la historia que estamos tratando leer. Sí, nuevamente, el problema y el motivo por el cual estos tres museos han pasado a desespecializarse, por decirlo así, a incluir otros objetos, otras formas de narrativas en sus trabajos museográficos y culturales, es precisamente porque el capital cultural no es inherente a las historias de las piezas, sino a las, no es inherente a las piezas, sino a las historias que las piezas pueden ayudar a contar. O sea, pueden ser historias acerca del pasado reciente o posados acerca del pasado profundo o, mejor aún, la relación entre ambos. ¿Ok? Entonces, lidiar, pelear con estos retos que las colecciones y el coleccionismo plantean es un reto importante que parte del reconocimiento de que estamos frente a un bien común, ¿sí? Alguien que es de todos y que tenemos, pues, una responsabilidad en el registro, en la catalogación, en el alojamiento, una responsabilidad de curar, de cuidar los objetos y sus historias para conservar las páginas del libro de la historia, pero también aprender a leerlo para descubrir allí mismo cosas nuevas, dar voz a historias silenciadas, ¿sí? Allí, y esto hay que, sí, es quizás uno de los problemas más recurrentes. Voy a ver si lo puedo, sí, lo voy a mostrar aquí brevemente. Y tenía, les tenía la presentación, les tenía un par de imágenes. Vamos a ver. Aquí les tengo un segundo, por favor. Aquí estamos. Esta era la propaganda de inicio que no mostré. Ok, aquí estamos. Física cuántica 3, ¿correcto? La acumulación de objetos, ¿sí? La acumulación de, por ejemplo, en estos gabinetes de curiosidades, tiene una larga historia, tiene una historia compleja, que tiene que estar muy compleja en el sentido que está vinculada con el colonialismo europeo, también, este, y se expande, ¿no? El coleccionismo como enfermedad, ¿sí? Podría verse como un primo del, incluso del extractivismo, al menos para las piezas arqueológicas. Este, algo similar también para los especímenes botánicos y zoológicos, que no se van a conservar muy bien si los colgamos del techo de esa manera. Sí, aquí estamos, pues, en los orígenes del coleccionismo en el siglo XVII, con la ilustración, con la idea, pues, de la superioridad del conocimiento de Occidente y la categorización de los materiales a las que hacía alusión mencionando, pues, el Museo del Oro, el Museo de Textiles y la colección cerámica del Musa. Entonces, la acumulación de estos objetos, ¿sí? Es un reto en el sentido que, pues, la producción de conocimiento, que es lo que nosotros buscamos hacer, debe mantener, de alguna manera, la velocidad con las tasas de acumulación. Tenemos, pues, una crisis de acumulación cada vez mayor, hay colecciones mayores, cada vez, tienen que ser mayores los esfuerzos para la difusión. Y aquí solamente para ilustrar la, sí, el surgimiento, pues, de estos objetos como coleccionables, ¿sí?, de estas piezas de vasijas de cerámica, que es lo que la di, el nombre cariñoso que se le da a la colección Luis Raúl Rodríguez Lamos, que es la choroteca de la universidad, ¿no es cierto? Estos son los chorotes, las ollas, y estas ollas se vuelven coleccionables, se vuelven objetos de arte a lo largo de los siglos XVII y especialmente el siglo XVIII, ¿sí? Aquí, sí, uno de los primeros grabados de 1716. 16, nótese que además de las vasijas tenemos muy importante la manera en la que se extrae, se produce metal, ¿sí?, se producen metales preciosos. La idea del pasado, el tesoro, el tesoro material, el valor del tesoro, el valor metálico del tesoro, este, es, pues, un aspecto fundamental de esta, este, un motor fundamental del coleccionismo y este coleccionismo que da lugar ya a mediados del siglo XVIII a lo que es la primera excavación arqueológica estratigráfica documentada, ¿sí? Aquí pueden ver, este, de la, de la obra del padre Baltazar Martínez de Compañón, una huaca, es decir, un lugar sagrado, una, sí, un lugar que habla, un cerro, ¿sí?, en Cajamarca, en lo que es el norte del Perú, y al centro alcanzamos a ver unas, una, lo que hoy llamaríamos una huanca, ¿no es cierto?, una roca, este, marcando el, la, el lugar, una roca, pues, posiblemente, este, ancestral y una serie de, este, de, estratos, que son los estratos excavados por, para llegar a recuperar el tesoro, recuperar el tesoro, ¿sí?, estas son las instrucciones, una de las primeras instrucciones para huaquear o, pues, registro de una excavación arqueológica. A lo que voy es que las colecciones de bienes patrimoniales, las colecciones de bienes arqueológicas tienen, este, es un origen complejo y estos no los podemos, no los podemos ignorar, más bien estudiarlos y tratar de utilizar, utilizar esta carga simbólica de manera estratégica, pues, en la construcción de narrativas para difundir, difundir su, su, su conocimiento, ¿sí?, esto, los, stop share, ¿sí?, eso es lo que, lo que quería mencionarles a medida, a, 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 a modo de introducción, este, de la, como les digo, del, de este, este curso, de este proyecto, y, pues, de esta charla de introducción a la curaduría. No sé, este, Sergio, ¿tú ahí mismo continúas? Sí, sí, Alex, dale. Me presento antes. Súper. Yo soy Sergio Méndez, soy el coordinador del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, que es una iniciativa de la Facultad de Artes y Humanidades de recuperar colecciones de artistas, de investigadores de artistas, instituciones, hacer catálogos razonados, recuperar obra relacionada con las artes, literatura, artes plásticas, patrimonio cultural, humanidades, para hacerlas accesibles al público. Lo que me trae hoy a esta sesión, que, eh, me ha invitado muy cordialmente a Alex, eh, representando también un poco el BADAC, y es, eh, contarles un poco cómo es esa parte de la divulgación, eh, dentro de la curaduría. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir una presentación. Si me permiten, por favor, compartir. Y tienes permiso, ¿no? No, no soy anfitrión. Aparezco como participante. Inténtalo otra vez, Sergio, ya debería funcionar. Listo. Listo, ya estoy. Les quería compartir un par de diapositivas para contarles un poco. Quisiera saber si las ven, las ven grandes. ¿Sí? ¿Listo? Sí, 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 sí. Eh, vale. Me gusta mucho la introducción que hizo Alex, porque Alex habla de esta parte de la curaduría que hace referencia al cuidar, ¿no? Al cuidado, a salvaguardar, a la protección. Eh, cuando hablamos de divulgación en la curaduría, nosotros hablamos de esa otra parte, de esa otra sección de la palabra, que hace referencia directa a escoger, ¿cierto? Y es que nosotros podemos tener, eh, grandes colecciones, pero cuando llega el momento de la divulgación, siempre vamos a tener que hacer una selección. Y lo que pasa es que no ocurre solamente en las, eh, no ocurre solamente en las colecciones físicas que nosotros tenemos, sino ocurre en el día a día. Nosotros tenemos un montón de información que estamos acumulando todo el tiempo. Fotografías, conversaciones, archivos, nada más, eh, en la producción de Facebook, de Instagram, de redes sociales. Entonces, constantemente estamos produciendo, eh, información. Y esta información tiene que ser seleccionada. Ocurre lo mismo en las redes, en, perdón, en las colecciones físicas y materiales que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Eh, podemos tener una gran colección de, eh, vasijas, de piezas prehispánicas, pero al momento de divulgarla, eh, tenemos que hacer una selección. Tenemos que coger todo este universo y, de alguna forma, inventarnos categorías que nos permitan, eh, sintetizar la información o el mensaje que queremos transmitir. Yo les traje aquí una, eh, una, eh, definición, simplemente para que la tengan allí presente, para que la, la tengamos en mente de lo que es divulgar. Divulgar es propagar, es dar a conocer una información, un conocimiento dentro del pueblo. Eh, a mí me gustan mucho los orígenes etimológicos de las palabras porque uno va entendiendo y va haciendo un, eh, esquema mental de lo que nos referimos, ¿cierto? Sin embargo, eh, divulgar cuando estamos hablando de curaduría no solamente hace referencia a eso, sino también nos remite a la creación de unas herramientas de consulta. Una herramienta de consulta es un instrumento que nos permite volver a la información, ¿cierto? Es un medio que nos permite regresar a esta información, poderla clasificar, seleccionar, cogerla, analizarla, estudiarla. Herramientas de consulta son, por ejemplo, catálogos, inventarios, listados, índices. Entonces, todo este tipo de materiales que en últimas nos permiten, eh, agrupar la información, agrupar las piezas, agrupar los contenidos que nosotros tengamos, eh, y asignarles una información, ¿cierto? Entonces, eh, en últimas lo que hacemos con la, la divulgación dentro de la curaduría es crear estas herramientas de consulta, crear estos escenarios de consulta, una herramienta de consulta, un escenario de consulta, por ejemplo, es una exposición, ¿verdad? Es una muestra, es un recorrido virtual, que nos permite volver a unas piezas para darles un sentido dentro de un marco y dentro de un contexto, ¿verdad? Y que nos permite coger esta muestra, esta selección, eh, que es el otro sentido de la palabra curaduría que les quería traer yo, eh, y, eh, y ver un gran universo de piezas, de materiales, de información, de lo que tengamos. Ahora la curaduría se ha extendido a muchos campos, eh, y tanto así que estamos hablando de curaduría de alimentos, curaduría de contenidos, y, pues, no es en vano que tengamos grandes plataformas como Netflix, como Spotify, como Deezer, como Amazon, que lo que hacen es que curan los contenidos para los usuarios, ¿cierto? Entonces, eh, esto no se los cuento solamente como un ejemplo, sino también para contarles que la curaduría tiene un sentido. Nosotros siempre vamos a ir hacia una persona, hacia un grupo de usuarios, hacia un, eh, público que va a consumir nuestras, eh, selecciones, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo hacemos una curaduría? Una divulgación, perdón, después de una curaduría. Yo les traje cuatro puntos en los que me voy a referir muy rápidamente para, eh, alcanzar dentro de los veinticinco minutos, y, eh, son elementos que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de pensar, eh, la curaduría dentro de un, eh, esquema divulgativo, es decir, como un, eh, como una herramienta para divulgar una información, para dar a conocer la información. Estos cuatro elementos, perdón, son clasificación, organización, digitalización e infraestructura. Voy a tratar de ser muy general, aunque, eh, parto del hecho de que nuestra experiencia es en un banco de archivos digitales, es decir, nosotros, eh, en última sí que estamos mostrando todos los archivos, todas las piezas, todas las, todo el universo que pertenece a un fondo documental, sin embargo, esto desde luego que aplica a, a muestras, ¿no? A un recorrido virtual, a una exposición específica sobre algunas piezas. Entonces, voy a tratar de ser muy global también para darles, eh, algunas herramientas. La clase de hoy es una caja de herramientas, entonces me interesa que se vayan con muchas herramientas, con cosas muy prácticas, para que puedan lograr este acercamiento, ¿verdad? A lo que es una curaduría, eh, asertiva, como la llamo yo. Yo pienso que no hay curadurías buenas ni malas, sino asertivas, ¿cierto? Es decir, que logren, eh, cumplir con nuestro cometido, eh, y para, pues, que tengan herramientas, ¿verdad? Para desarrollarla en un futuro. Entonces, voy a comenzar con la primera de ellas, que es clasificación. Eh, cuando nosotros hablamos de clasificación, estamos hablando, bueno, hay un proceso para, para elaborar una curaduría, para elaborar una selección, dependiendo siempre de nuestros objetivos. Siempre que vamos a hablar de una curaduría, eh, yo sigo siete pasos que no les voy a contar hoy, eh, sino que nos vamos a saltar ya partes más técnicas, y es cuando nos proponemos, bueno, qué queremos, qué estamos buscando, cómo lo queremos hacer, cuándo se hace toda una selección de material, que es también todo un proceso, ¿cierto? Y es asertivo porque depende de nuestro objetivo, ¿verdad? Nosotros, eh, no es lo mismo si nosotros como banco de archivos digitales, por ejemplo, queremos, eh, poner al público todo la, todo el universo de un fondo, es decir, queremos mostrarles todo el fondo que existe, ¿cierto? Todas las piezas. Así, en últimas, nosotros queremos hacer solo una muestra, y hacer una pequeña exposición para representar algunas cosas. Entonces, este objetivo va a ser muy importante y nos va a ayudar mucho la clasificación, la clasificación realmente es un proceso en el que nosotros creamos unas estructuras de organización, ¿cierto? Creamos grandes estructuras que nos permiten agrupar información para poder recuperarla luego, ¿cierto? Con cualquier fin, investigativo, expositivo, lo que sea. Eh, cuando, cuando el curador está creando, está, está conservando, que era lo que nos hablaba Alex hace un momento, eh, esta clasificación se comienza a dar, y es el primer momento en el que esto comienza a ocurrir. Entonces, eh, el, el curador como persona que está conservando, que está cuidando, que está velando por la preservación de estos, eh, de estos materiales, comienza a generar estructuras y clasificaciones. Entonces, comienza a asignarle valores, ¿cierto? A las piezas que nos, que va, que va encontrando. Eh, estos valores o estas, eh, categorías de agrupación pueden ser cronológicas, temáticas, espaciales, pero de allí para adelante vamos a encontrar una cantidad de, de información que le podemos asignar a las piezas y que lo que va a hacer es que va a pretender clasificar o agrupar estas piezas según una información establecida, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en la divulgación? En la divulgación nosotros nos vamos a valer de estas, eh, de estas categorías que fueron preestablecidas por, por los curadores, por los conservadores, eh, pero vamos a enfocarlas con un objetivo, ¿cierto? Y va a ser el objetivo que nosotros queremos. Entonces, aquí yo quiero, les voy a compartir un poco mi pantalla y sobre lo que hemos hecho, por ejemplo, en el banco de archivos digitales. Y es crear esto. Nosotros tenemos nuestros fondos, por ejemplo, y dentro de nuestros fondos hemos creado agrupaciones que nos permitan o que realmente le permitan al, al usuario, eh, hacer un acercamiento, un acercamiento a la obra, ¿cierto? O al, o al nuestros fondos. Estas agrupaciones que hemos hecho son colecciones, por ejemplo, en el caso de este, de este fondo que es el fondo de Gustavo Salamea, nosotros lo que hemos hecho es crear estas agrupaciones en las que vamos a poder navegar por distintas partes, ¿no? Entonces, dijimos, decidimos, bueno, vamos a agrupar postales, que es una, una gran, un, digamos, un gran, eh, 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 trabajo que hizo Gustavo Salamea dentro de, de toda su obra. Y fue una serie de postales en un proyecto, en el marco de un proyecto en el que intervino imágenes de Bogotá por medio del collage, ¿cierto? Esto no lo hacemos en vano, esto lo hacemos con todo un sentido, con todo un objetivo, pero a lo que no, pero a lo que voy es que la clasificación nos sirve para agrupar esta información que tiene toda una conexión, que tiene todo un sentido dentro de cada una de las piezas para que sea muchísimo más fácil navegar, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podemos entrar a las, a las piezas y vamos a saber que estas piezas tienen un sentido entre ellas porque responden a un trabajo hecho por el artista, ¿verdad? Voy a dejarles otra vez de compartir y voy a volver a mi presentación. Creo que es más fácil si les comparto el, el escritorio. Sí, es mucho más fácil. Listo. Entonces, eh, esto, esto, bueno, es, es muy importante dentro de la divulgación porque nos permite saber qué es lo que vamos a divulgar y cómo lo vamos a divulgar, ¿cierto? Si lo vamos a crear, si lo vamos a divulgar por una línea del tiempo, lo vamos a divulgar por temas o lo vamos a hacer, por ejemplo, un esquema, un mapa, vamos a mapearlo y lo vamos a poner dentro de un, eh, dentro de un, eh, espacio físico en el que podamos ubicar las piezas, por ejemplo. Esta es una de las herramientas que me parece más importante porque se determina también a partir de los datos y de las, eh, categorías creadas en el primer proceso de conservación. Luego, eh, a partir de esto vamos a crear unas colecciones que es como lo que les mostré hace un momento y estas colecciones lo que nos permite es una navegación muchísimo más fácil, ¿cierto? Al momento de divulgar. Eh, ¿por qué? Porque también ocurre que cuando nosotros estamos conservando, cuando hacemos ambas acciones, ¿no? Como por ejemplo en el Badaque nosotros conservamos y también, eh, hacemos el proceso de divulgación, eh, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil para un usuario navegar simplemente por todos los contenidos, por todos los elementos. Esto es como una guía de ruta para el usuario para que pueda navegar muchísimo más fácil. Voy a seguir. La segunda parte, o el segundo elemento que parece que es tan importante es la organización. Y la organización es no solamente la organización de las piezas, sino la organización de la información que nosotros tengamos. Eh, esto se define como la caracterización de la información en un sistema que nos permite agrupar, agruparla para su recuperación. Nosotros para esto que usamos, usamos bases de datos, ¿cierto? Eh, bases de datos en las que vamos a poder relacionar cada una de nuestras piezas, y voy a volver a este punto, en la que podemos, eh, identificar cada una de estas piezas que nosotros tenemos, ¿cierto? Con una serie de información que es, eh, que son los metadatos. Los metadatos son información sobre las piezas, entonces son información relacionada con su autor, con su fecha de publicación, sus dimensiones, eh, el medio en el que está, por ejemplo, aquí, lo, lo vemos en pantalla, eh, la colección a la que pertenece, etcétera. Nosotros, eh, bueno, ¿por qué lo, lo, lo menciono dentro del, dentro de divulgación tan específicamente? Porque dentro de la curaduría, con fines de preservación, de conservación, nosotros vamos a encontrar una cantidad de datos y una cantidad de información, eh, vamos a encontrar materiales, vamos a encontrar lugares específicos, vamos a, vamos a encontrar códigos, ¿cierto? Códigos que nos permiten relacionar, eh, la información dentro de, eh, matrices, no solamente matrices, eh, del BADAC, por ejemplo, sino también, eh, matrices dentro de sistemas nacionales o internacionales de catalogación de patrimonio, por ejemplo. Eh, dentro de todo este universo de metadatos, eh, nosotros lo que hacemos o lo que se debe hacer dentro de la divulgación es seleccionar unos que sean claves, ¿no? Y hay grandes listados que nos proporcionan, eh, metadatos que son claves para la recuperación esencial de la información. Allí vamos a encontrar, por ejemplo, el título, vamos a encontrar la fecha, vamos a encontrar la, eh, alguna información que nos, eh, brinde pistas sobre la materialidad, ¿cierto? Tamaño, eh, soporte. Y esto no es en vano. En, en cuestión de divulgación, ya sea para un fondo como el que nosotros manejamos, o para una muestra, eh, ya sea un recorrido virtual, una exposición, es importante saber qué metadatos vamos a usar. Y aquí vienen, vienen aquí un poquito las herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad de los metadatos no es solamente hacer una ficha técnica de una pieza, sino lograr cortar la brecha entre esa materialidad y esa virtualidad, ¿cierto? Entonces aquí es donde nosotros vamos a lograr, eh, determinar, eh, o informarle al público que estamos hablando de una pieza de gran formato, que estamos hablando de una pieza que es en óleo, ¿cierto? Vamos a lograr cortar todas estas brechas que, eh, por ejemplo, eh, no se pueden ver a través de la virtualidad. ¿Listo? Entonces los metadatos son muy importantes y por eso hacer una muy buena, eh, selección de metadatos es tan importante cuando vamos a hablar de divulgación de curadurías. ¿Listo? Eh, finalmente hay algo que es supremamente importante y es la correspondencia de lo, eh, de lo, del material virtual con el material físico. ¿Esto qué quiere decir? Que la base de datos, el sistema de recopilación de información que nosotros vamos a tener, eh, nos permita, eh, realmente saber dónde están las piezas originales, saber dónde vamos a encontrar esta materialidad, cómo está, eh, con los códigos que tenga. Desde luego ustedes me dirán, pero bueno, en esta, en estas piezas que, que mostramos aquí en el BADAC no hay, no hay un, no hay una forma, ¿cierto? De, de identificarlo. Pues claro que si nosotros tenemos este identificador. Y que más allá de presentar nosotros una relación entre, una relación entre, eh, esta información básica, ¿cierto? Con esta imagen, pues no nos interesa mostrar más información, ¿cierto? Solo que a través de este identificador nosotros podemos recuperar la información. Eh, eso para contarles un poquitico de la importancia de, de la organización dentro de nuestro proceso divulgativo. Voy bien de tiempo, me quedan diez minutos, entonces voy a seguir. Eh, luego seguimos con, eh, nuestro tercer paso que es la digitalización. Y claro, es que nosotros ya hemos levantado una información, hemos hecho una selección, hemos, eh, hecho un patrón de clasificación para poder mostrar este, este, esta muestra de este universo tan grande. Hemos seleccionado una parte, la hemos organizado por medio de una base de datos, que es lo ideal, ¿cierto? Eh, muchas personas usan fichas, eh, the word es un buen sistema, pero lo ideal siempre es sistematizar la información. Eh, y cuando me refiero a sistematizar la información, eh, estoy hablando específicamente de crear tablas que nos permitan relacionar información. Y Excel es una de las grandes herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, otra gente usa Access, funciona, eh, usan otras personas sistemas más robustos como, eh, plataformas para organizar información, muchísimo mejor. En últimas, lo que nos interesa es poder relacionar información, saber que podemos filtrarla, organizarla, eh, mucho más cuando estamos hablando de grandes cantidades de información. De pronto, en una exposición, en una muestra que nosotros hagamos, no va a ser tan difícil, ¿cierto? No va a ser tan complejo, pero cuando estamos hablando de cientos de piezas o miles de piezas, como por ejemplo, eh, este, ¿qué pena? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de, eh, fondos como el de Beatriz González, que es uno de los fondos que nosotros tenemos en el BADAC, con más de mil piezas, pues es necesario tener un sistema que nos permita conectar esta información, ¿cierto? Yo simplemente aquí lo dejo mostrándoles, volvemos aquí. Pero bueno, ya sabemos qué es lo que vamos a divulgar, ya decidimos que vamos a divulgar todo, que vamos a divulgar una parte para una muestra, necesitamos digitalizarlo. ¿Qué es la digitalización? La digitalización, técnicamente hablando, es el traspaso de un soporte análogo a uno digital por medio de procesos como la migración, como el escaneo, como la fotografía, ¿cierto? ¿Esto con qué fines? Con el fin de, eh, primero de preservarlo, de conservarlo, de, de, pues más que de conservarlo, de preservarlo, es decir, eh, de garantizar que las piezas tengan, eh, una vida, que haya un registro sobre su, su materialidad, ah, pero también con el fin de mostrarlo a la mayor cantidad posible de personas. Si nosotros tuviera, no es lo mismo tener, digamos, por ejemplo, una exposición, eh, física o una consulta de material en sala, a tener una exposición virtual, a la cual pueden acceder cientos de miles de personas alrededor del mundo, ¿verdad? que pueden ver la foto, que la pueden ampliar, que pueden manejarla sin estar poniendo en peligro las piezas. Entonces, eso, digamos, es la forma, pues la razón por la cual nosotros vamos a optar por una digitalización y por la cual en el banco particularmente decidimos que era la mejor opción, ¿cierto? Pero también, eh, vamos a encontrar en estos procesos una serie de, de complicaciones, ¿cierto? Una serie de, de complejidades, por llamarlo de, de una mejor forma. Y esto es que, eh, es muy distinto cuando digitalizamos un documento, cuando digitalizamos una, eh, pintura, o cuando digitalizamos una obra en tercera dimensión, ¿cierto? Es la ola, eh, tridimensional que tiene alto, ancho y profundidad. Entonces, eh, cuando vamos a hablar de una divulgación correcta, de una, muy, de una curaduría, vamos a hablar de pensarnos muy bien estas, estas características, ¿no? Entonces, ahí vienen más herramientas. Pensar siempre en la tridimensionalidad, en la materialidad, eh, que es uno de los, eh, aspectos tan importantes. Tenemos objetos tridimensionales que tienen profundidad. Como lo, desde luego, el mundo digital nos da muchas herramientas. Entonces, podemos sortearlo por medio de fotografías en tercera dimensión, fotogrametrías, eh, ahora hay fotografías 360. Eh, y bueno, digamos que, eh, un poco lo que, eh, se hace desde la divulgación es complementar, ¿verdad? Porque, bueno, yo puedo decir, listo, tengo una obra bidimensional, tengo un cuadro, pero, eh, ¿cómo voy a poder representar un cuadro de gran formato, un cuadro de tres metros por tres metros, por ejemplo? Eh, voy a volver a mi ejemplo de Beatriz Rosales, ¿cierto? ¿Cómo voy a representar esto, por ejemplo, que es un biombo? Cuando estoy tomando una foto que simplemente me da una perspectiva plana, ¿cierto? Y que lo estoy viendo en una pantalla de ordenador o que incluso lo puedo ver en una pantalla de móvil. Entonces, aquí vienen las complejidades de la digitalización. La digitalización, la gran barrera que nos va a poner es la materialidad, ¿cierto? Que, ¿cómo lo sorteamos? Por medio de los metadatos, ¿cierto? Entonces, los metadatos nos van a decir, ah, bueno, pero es que esto, esto es, estamos hablando de un biombo, ¿no? Serigrafía sobre biombo, por ejemplo, de madera. Entonces, ya sabemos que estamos hablando de un mueble y sabemos que es un mueble de gran formato, de unos 33 por 65 centímetros por 2 centímetros. Entonces, esto me hace, me hace ubicarme mentalmente y me hace entrar en esta, en esta dinámica de que a pesar de que estoy en un medio digital, a pesar de que estoy alejado de la materialidad del objeto, puedo tener un acercamiento, eh, por lo menos ideal a la forma en cómo está explicado, ¿cierto? Esto simplemente es como un poco de herramientas técnicas, como decía, pero que nos ayuden, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros tenemos claros estas particularidades, vamos a ser capaces de usar más herramientas del mundo digital y del mundo virtual para poder mostrar este tipo de material. Finalmente, vamos a hablar de una infraestructura que es muy importante y es saber tener una plataforma a través de la cual divulgar las piezas, ¿cierto? Esta plataforma debe tener varios requisitos, pero yo he querido simplemente sintetizarlos en tres, ser robusta, ¿cierto? Para que pueda almacenar los contenidos que vamos a seleccionar, que pueda almacenar un video, que ese video se pueda ver correctamente porque tengo un muy buen ancho de banda. Estas son cosas muy técnicas, pero todos de alguna forma tenemos un poquitito de conocimiento sobre esto. Debe ser interoperable, esto quiere decir que se pueda manejar entre distintos sistemas, que yo lo pueda mirar en un celular, que lo pueda mirar en un ordenador, que pueda encontrar las referencias a través de bases de datos y sistemas de almacenamiento de la información, por ejemplo. Y finalmente, debe garantizar la accesibilidad a corto, mediano o largo plazo. Es decir, pensar que es un medio a través del cual nosotros vamos a transmitir una información y dependiendo de nuestros objetivos, saber que lo vamos a tener a un corto plazo, porque es una muestra cortita de un mes, de dos semanas, a mediano plazo, porque es un proyecto, por ejemplo, a dos o tres años o a largo plazo, como es el caso del BADAC, en el que sabemos que es una información que debe ser preservada para muchas generaciones. Entonces, esto no solo incluye copias de seguridad, sino también muy buen sistema de acceso, muy buenas formas para poder entrar, ¿saben? Para poder acceder a la información y sobre todo de forma universal. Me quedan tres minutos exactos. Estoy allí con el reloj para no irme a alargar más. Por el momento, estos son los cuatro puntos. Quería darles simplemente como un recorrido para cerrar. Contarles que estos puntos son claves, no son los únicos elementos cuando hablamos de divulgación. Yo he considerado que son los más importantes, basados en el caso del banco de archivos digitales, pero siempre van a depender del punto que les hablaba al principio, que es de establecer un objetivo, trazarnos unas metas, ponernos unos deadlines, unos cronogramas sobre cómo queremos divulgar esta curaduría, que es un poco lo que les contaba al principio, que es la parte de selección, ¿no? Esa parte de curaduría que nos hace referencia a seleccionar materiales. Pues no es más. Creo que es todo lo que tengo que decir y me sobraron dos minutos. Súper, Sergio. Muchas gracias. Nuevamente a todos los que tengan preguntas, observaciones, comentarios, porfis, por el chat. Y al final nos vamos a abocar a esas preguntas. Diana, ¿tú estás lista? ¿Quieres entrar? Sí, 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 sí. Adelante, todo tú y el micrófono. Bueno, yo les voy a compartir una presentación que les tengo. Listo, bueno, yo quería redondear las intervenciones del profe y de Sergio, básicamente con una reflexión sobre las implicaciones que tiene este trabajo técnico, digamos que empezamos la discusión sobre qué significa la curaduría y sobre la práctica específica, sobre lo que nos mencionaba Sergio de, digamos, una serie de pasos que la técnica exige y más allá de los pasos, el universo que se abre cuando se ponen en marcha esas prácticas. Entonces, digamos, mi intención con esta presentación es básicamente hacer una reflexión sobre cómo la curaduría es un ejercicio de representación y que ese ejercicio de representación evidentemente tiene unas consecuencias prácticas en términos de lo que se termina representando, de lo que se termina curando, del cuidado que se le termina dando a las piezas o no, pero además tiene unas consecuencias políticas y tiene unas consecuencias sociales y no es un trabajo neutral y no simplemente es un trabajo técnico. Es un trabajo que en la técnica tiene entrelazados sistemas de poder, tiene entrelazados sistemas de categorías, tiene entrelazados lenguajes y en la medida en que haya un ejercicio reflexivo de parte del curador y de parte de ustedes como curadores y nosotros como curadores, pues ese ejercicio, digamos, tiende a ser más consciente y mucho menos simple, digámoslo así, mucho menos neutral y objetivo y pretendidamente objetivo como a veces tiende a representarse. Lo que yo voy a hacer entonces es hacerles una, digamos, un recorrido por la teoría que ha abordado la representación, en específico estoy, voy a tratar a cuatro autores que vienen de los estudios culturales, pero también que tienen en Granshi el gran inspirador sobre la cultura como el eje de las luchas sociales, como no solamente la cultura, como esta esfera que parece, como este telón de fondo que pareciera que nos contuviera, que contiene las relaciones sociales, sino por el contrario como la cultura, como uno de esas fuerzas, una de esas tensiones que se entrelaza todo el tiempo en ese terreno de luchas. Lo primero que yo quería mostrarles es a partir del concepto de representaciones. Bueno, si estamos diciendo que la curaduría es un ejercicio de representación, pues vale la pena preguntarse qué significa representar. Así como el profe y Sergio comenzaron, hay ciertas acepciones al concepto de representación que, digamos, están generalizadas. Por ejemplo, que la representación alude al llamado en nuestro cerebro de algo, que es básicamente la producción de una imagen de una realidad externa en nuestro cabeza, o la siguiente, digamos, que se refiere como al término, digamos, por ejemplo, la representación política de cuando algo está en representación de otro algo. ¿Cierto? Cuando, por ejemplo, se eligen a los candidatos de un partido político y se supone que hay un ejercicio de democracia representativa porque se supone que mis intereses están representados en esa persona, en ese sitio, en ese lugar de discusión. Sin embargo, estas dos acepciones, estas llamadas, digamos, esta imagen mental y este otro representado por otro, lo que tiene detrás es que asume que hay una realidad externa y que hay una realidad que es inamovible, que es esencial, que no tiene, es decir, que hay una realidad y que a esa realidad se le impone, de alguna forma se le asignan unas representaciones y son a esas representaciones a las que tenemos acceso en un punto o en otro. Sin embargo, lo que los estudios culturales encabeza, por ejemplo, del señor Stuart Hall y muchísimos más, nos traen a reflexionar, es que este ejercicio de representación y de producción de realidad es un ejercicio constitutivo, que es un ejercicio mutuo y que, por lo tanto, no hay tal realidad externa, sino que la representación y la realidad externa se alimentan una de otra constantemente y es imposible separar en donde finaliza completamente, donde puedo decir yo, esto es real y la representación, o si la representación es lo real. Lo que, digamos, lo que los estudios culturales y lo que este tipo de aproximación nos invita a reflexionar es que, finalmente, cuando hacemos representaciones de los objetos o de las personas o de los ideales o de los sentidos, estamos creando realidad. No simplemente estamos representando, no simplemente estamos diciendo, sí, es que hay una realidad afuera, yo simplemente estoy haciendo ejercicio de traducción. Ese ejercicio de traducción es un proceso de construcción de realidad. Yo no me tomé el tiempo, perdón, así que me interrumpirán cuando sea necesario. La conclusión, entonces, a la que llega Hall es que la representación es la producción de sentido y esa producción de sentido requiere dos cosas particulares o fundamentales. Por un lado, que esos sentidos sean compartidos y que haya un lenguaje con el que esos sentidos compartidos se transmitan. ¿Eso qué significa? Bueno, aquí yo me salté este pedacito, básicamente es que esa construcción de sentido, esa construcción de la supuesta esencia, no, digamos, parte precisamente de un lenguaje compartido, parte de un lenguaje que no es esencial, que no surge de la realidad de las cosas o de los ideales o de las personas, sino que es la dotación de sentido, la dotación sociológica de sentido. Entonces, ¿cómo les decía? Para que haya tal producción de sentido, o digamos la producción de sentido, mejor la producción de sentido, es un ejercicio que, como depende de los seres humanos y de su relación con las materialidades, también está contextualizada históricamente y espacialmente. No se puede hablar de la representación sin pensar en qué campo histórico, en qué campo físico se da ese tipo de representación. Y además, esa representación, como les decía, se da en un lenguaje y el lenguaje no es sino un sistema de códigos, un sistema de códigos que aprendemos. Y lo que Stuart Hall nos dice, el lenguaje y ese aprendizaje de esos códigos lo que produce es que no seamos simplemente individuos biológicos reproduciendo el lenguaje que aprendimos, sino que nos inserta en una comunidad, nos inserta en un grupo, en un mapa mental compartido, en un sistema cultural que nos permite no solamente entender la realidad, sino entendernos unos a otros y que podamos producir sentidos colectivamente. Lo que pasa es que entonces, como les decía, ese lenguaje no simplemente se trata de un calco, no se trata como si la representación fuera un marco con un acetato al que yo pongo y veo la realidad y dibujo y entonces esta es mi representación. Cuando yo hago ese ejercicio, cuando utilizo un tipo de lenguaje, en ese ejercicio de codificación, de uso del lenguaje, de uso de símbolos, estoy ordenando la realidad. No simplemente la estoy calcando, no simplemente la estoy usando a mi favor, estoy ordenándola. ¿Y eso qué significa? Que hay unos intereses propios, hay unos intereses que ingresan a ese sistema de representación que supuestamente alguna vez fue objetiva. Además, ese sistema de códigos, ese sistema de lenguaje se basa en un proceso de diferenciación y como lo decía ahorita Sergio, es un proceso de clasificación, es un proceso y la clasificación es el ejercicio de demarcación y de creación de límites. Cuando yo clasifico, lo que hago es crear compartimentos, crear líneas, límites en los que yo digo, esto cabe y esto no cabe. Cuando yo hago esa diferenciación, cuando yo creo esas categorías, cuando yo clasifico, ordeno la realidad. No simplemente estoy metiendo en cajitas conceptos, estoy dándole un orden, mi orden a esa realidad. ¿Eso qué significa? Que el trabajo de curaduría es exactamente eso. El trabajo de curaduría, el trabajo de selección, de divulgación, todo ese trabajo que nos estaba diciendo Sergio sobre qué datos ingreso, a qué piezas escojo, qué piezas termino por escoger, si tengo una muestra física o virtual, cómo me acerco a ellas, con qué lenguaje me acerco a esas piezas. Es un sistema de ordenamiento de la realidad. Es un sistema de representación que no solamente está usando las obras o los objetos, la materialidad, o incluso las personas, no solamente para representarlas, sino para ordenarlas y crear un sistema de ordenamiento con ellos. Sin embargo, hasta este punto, nosotros no hemos hablado de poder y para hablar de poder, pues hay que hablar del señor Michel Foucault y del señor Michel Foucault. ¿Cierto? Lo que nos trae Foucault es un ejercicio que amplía el espectro de lo que significa representación, porque aunque Foucault empieza con el análisis de textos, con el análisis de... digamos, con esta inspiración de que el giro lingüístico ha traído sobre la representación, pues Foucault lo que nos dice es que ese entrelazamiento de representaciones se da a través del cuerpo y se da a través de prácticas que son muchísimo más complejas que los textos. Y aquí, y a mí me parece muy importante esto porque no simplemente se trata de ver cómo se pudiera leer una pieza, digamos, que es la herencia que nos da el giro lingüístico, sino que esa lectura está inserta en un sistema de discursos, en un sistema de prácticas muchísimo más amplias. Y cuando hablamos de práctica podemos hablar de divulgación y podemos hablar de todo lo... podemos conectar eso que nos decía Sergio. Sí, no solamente está la pieza per se y lo que yo puedo interpretar y leer sobre ella o hacerla que diga, sino que la práctica que hace el curador, el divulgador, el coleccionista, el museógrafo, el público, absolutamente todos, esas prácticas empiezan a ser parte de la red de representación. No simplemente... Entonces se vuelve un sistema cada vez más complejo que incluye, por ejemplo, lo que decía el profesor al principio, el origen, cómo llegó esa pieza, cuál es el sistema de financiación que me permite tener esa pieza y digamos todos esos nodos que se van conectando al sistema de prácticas que termina siendo el ejercicio de representación más complejo. Entonces, cuando entramos en ese, digamos, cuando ampliamos ese espectro, cuando vemos que la representación no es solamente un, digamos, la asignación de símbolos o la lectura a través de símbolos, sino que empezamos a, que la práctica científica empieza a ser parte de ese discurso, pues nos damos cuenta que el saber, la producción de conocimiento que no es lo que, no es sino lo que hacemos los juradores y los museógrafos todos los días, es un ejercicio de ejercicio del poder, es un ejercicio que circula poder, que circula poder en el sentido de la obra y hacia la obra y digamos que entrelaza todas esas otras prácticas de las que hemos venido, estamos, de las que hemos, de las que hemos estado hablando. Por lo tanto, digamos que lo que hace Foucault y estos estudios coinciden con los estudios de sociología del conocimiento y con los estudios sociales de la ciencia en los que el conocimiento y con los estudios feministas sobre el conocimiento también, es que no hay tal como conocimiento científico neutral, como conocimiento científico completamente objetivo, sino que se debe hablar del posicionamiento de ese conocimiento científico, desde cuál es el lugar de enunciación, quién es la voz que está anunciando eso, cuáles son sus enrolamientos, cuáles son sus articulaciones, quiénes son sus, cuál es su mapa mental, como diría Hall, cuál es su mapa mental compartido que permite que circulen todos estos conocimientos, todas esas categorías. Entonces, volvemos, digamos que lo que estoy tratando yo de hacer es un mapa sobre, es un mapa un poquito complejo sobre las miradas a la representación y cómo esas miradas a la representación cada vez se vuelven un poco más difícil para qué, no más difíciles, sino cada vez más complejas y más sutiles, y digamos que en las utilidades, en las sutilezas en las que hay que pensar cuando se hace el ejercicio de representación. la otra mirada del poder es la del señor Pierre Bourdieu y aquí yo quisiera, digamos que el gran aprendizaje de Bourdieu puede ser es que este sistema de, perdón, está, no sé cómo se llama esto, este sistema cultural, está, este sistema compartido de sentidos, este ordenamiento no es, tiene una jerarquía, además de que está ordenado específicamente, tiene una jerarquía, tiene una jerarquía y pone en desventaja a unos o a otros, no es, por lo tanto, no es, simplemente la compartimentalización de los sentidos de representación que yo estoy asignando, no solamente es la asignación de unos lenguajes o no, sino que en ese ejercicio de ordenamiento, en ese ejercicio de clasificación, yo estoy poniendo a unos sobre a otros, ¿sí? Y en ese ejercicio de poner a unos sobre otros, pues entonces empieza uno la discusión mucho más rica, mucho más compleja, el, ¿quién está por encima de quién? ¿Por qué? ¿En qué momento está uno por encima de otro? Si hay un grupo subordinado, ¿cuáles son las relaciones de poder dentro de ese grupo subordinado con respecto a qué hay un grupo subordinado? Y en últimas, la pregunta de la representación y se vuelve ya una pregunta por quién es el que puede representar, quién tiene la voz, quién está autorizado para representar y cómo es que el resto dice sí o dice no, o se afilia o lo resiste, o lo utiliza, o lo reinterpreta, lo adapta, lo reacomoda para sus propios fines. entonces, digamos, el gran aprendizaje de esto, digamos que la, la, la invitación de los estudios culturales y la invitación de estas personas o de este tipo de aproximaciones es que hay que identificar que la cultura es un cuerpo de lucha, que la cultura, que, y que en esa asignación de representación, en esa asignación de trayect... sí, de representación y de sentido, pues, se crea una trayectoria para uno o para otro y esa trayectoria marca definitivamente el, pues, cómo, el poder ser de los individuos, de las culturas, de las materialidades, etcétera. Por ejemplo, el género. El género es el, cuando se le asigna a una mujer o a una persona que se considera como mujer una trayectoria específica, pues, eso incluye, digamos, crea en ella unos, una cantidad de sentidos y le permite individual y socialmente hacer unas cosas y hacer y no hacer otras. Entonces, esa trayectoria, ese poder cultural, ese poder simbólico que tiene la cultura no es simplemente una cajita en la que yo pongo a unos y a otros, repito, es una caja que pone a unos sobre otros y a unos en relación con otros. Entonces, el acto de nombrar, el acto de usar ese lenguaje y de asignar el lenguaje no es solamente como les decía, no es una manera simplemente de referirme a un mundo, sino de crear ese mundo, de establecer esa estructura. Y digamos que para cerrar como, digamos, para cerrar esta cosa de la representación no solamente como un ejercicio de traer a la mente a otro, pues evidentemente, digamos, estas personas, Gramsci y sus ideas sobre la hegemonía, sobre los intelectuales, sobre la cultura como en campo de luchas, pues es finalmente la que inspira todas estas reflexiones y la que yo quiero dejar, ¿sí? No es, digamos que mi reflexión o mi interés es el ejercicio reflexivo, es el ejercicio de cuáles son las consecuencias, las, o los lazos que yo estoy moviendo cuando hago un ejercicio que parece muy técnico, cuando hago un ejercicio muy, muy mundano, a veces de poner un código, de decir, esto es de tal cultura, esto llegó por tal medio, esto se mantiene en este archivo, cuando se hacen estas clasificaciones, cuando yo decido que estas figuras son valiosas y estas no son valiosas, pues ahí estoy moviendo los hilos del, estoy moviendo los hilos de ese campo de luchas, de ese, de que eso parece muy técnico, muy, sí, como muy de lo cotidiano y al final en lo cotidiano es que estoy ejerciendo mi poder como curador, mi poder como representador de una cultura. Y digamos que así como para dejarlo como dice el profe, a veces que yo tiro granadas y no las, las estallo al final y es finalmente digamos que con Bordeaux y hay un, ahí se siente como si todo esto que yo hubiera dicho es claro, el ejercicio o la manifestación de una estructura inamovible, súper fuerte que no es posible contestar, que no es posible resistir y la, digamos, la invitación de Gramsci es que hay, que se crea oposición, que los individuos están inmersos en una estructura pero tienen agencia y son capaces de resistir esa representación o digamos tienen la capacidad de, no solamente de entenderla, de entender del tipo de representación que se les ha sido asignado sino de contestar esa representación a veces darle la vuelta y usarla a su servicio y que ese mismo ejercicio de representación que el experto, el científico, el llamado a ser, a representar hace pues tiene una contraparte, tiene una resistencia en, en, tiene una fuerza en contra que es la que lo termina moldeando todo el tiempo y ese ejercicio de, de ida y vuelta de construcción de conocimiento de resistencia y, y, pues, o de reafirmación o lo que sea pues es lo que termina volviendo más chévere todo este cuento, ¿no? Porque no simplemente se trata de, pues, se trata de la alimentación constante de la lucha, de volver esa lucha la fuente de inspiración y de, y de, y de movilización académica y de movilización política y de, y digamos como la, lo que nos trae precisamente el ejercicio de la curaduría y por eso la curaduría no murió en los gabinetes de colecciones en el siglo XVIII y ni con los viajes de descubrimiento, la curaduría hoy es el ejercicio de representación y el profe quisiera que habláramos ahorita de lo de las cosas de, de Popayán, de lo de las derrumbes de piezas de Popayán porque ahí está el ejercicio de curaduría en pleno, ahí está el campo de luchas, el campo de fuerzas que compite por quién es el autorizado a representar y qué tipo de representaciones son las que deberían hacer parte de nuestra cultura, de nuestro sistema compartido de símbolos y de creencias. Y ya. Listo, muchas gracias, Diana. Buenísimo, me parecía buenísimo traer a Gramsci a la curaduría, importante, este, gracias también, Sergio, no sé, me pareció, Diego, estamos a tus órdenes para distribuir preguntas, no vi nada en el chat, no sé si tú tienes algo. Hola, qué tal, no en el chat, no se han animado a los asistentes a preguntar, pero los invitamos a preguntar, a que hagan sus preguntas, sin embargo, a mí me surgen ciertas preguntas para animar un poco la discusión acá en la sala, de pronto una que se me sube a partir de la presentación de Sergio es, qué retos ustedes han encontrado, el barato que ha encontrado en pandemia para hacer la divulgación, pues, el proceso de divulgación, y otra pregunta es, cómo ustedes están midiendo el impacto que está teniendo la divulgación que ustedes están haciendo, o cómo lo están midiendo, esas son como dos preguntas, y igual los invitamos a los demás a que hagan sus preguntas para que los ponentes respondan. Bueno, Diego, muchas gracias, sobre lo primero que preguntas, claro, es la pregunta que está en boga, ¿no? ¿Cómo ha afectado la pandemia? Nosotros, bueno, te voy a contar un poco, nosotros, la verdad es que la pandemia ha sido una coyuntura positiva para nosotros, nosotros somos un banco de archivos digitales y tenemos ahí una ventaja en el juego y es que al ser nuestro core el mundo digital siempre nos hemos esmerado en que toda nuestra infraestructura sea muy robusta, sea interoperable, esté conectada, esté accesible todo el tiempo y por eso mucho tiempo antes de la pandemia, yo creo que unos dos o tres años antes, habíamos desarrollado un sistema de almacenamiento de archivos en red, eso se llama una NAS y es un sistema por medio del cual uno puede acceder a archivos desde cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? En cualquier momento y en cualquier lugar y sobre todo fácilmente, por medio, desde luego, de unos protocolos, entonces, claro, la pandemia yo veo en comparación muchos casos, muchas situaciones con otros archivos, con otras instituciones de cultura, fue muy compleja, ¿cierto? Porque los mantuvo alejados de su core, ¿no? Que son los documentos, las piezas, nada más con Alex lo comentábamos alguna vez, Alex estaba haciendo la labor para volver a su laboratorio y fue una cosa que yo lo vi complejísima, nosotros en cambio no tuvimos ese problema porque nosotros teníamos nuestros documentos en línea desde hacía tiempo, es decir, en línea de acceso privado, o sea, no abierto al público, pero podíamos acceder a esta información. Entonces, te cuento para decirte que la divulgación en tiempos de pandemia para nosotros fue una oportunidad porque dijimos, bueno, trabajemos con toda esta información que hemos tenido y que hemos estado produciendo y organizando y organizando en bases de datos y ya aprovechemos la coyuntura para mostrarla. Entonces, ha sido muy bueno porque de hecho logramos abrir más catálogos y ustedes entran al abadac.unidad.es.ed.co van a encontrar que tenemos varias colecciones ya en línea que pueden ser consultadas por investigadores por simple gusto de explorar la obra de un artista sumados a catálogos razonados que ya teníamos como el de Beatriz González. Entonces, fue una oportunidad pero desde luego esto responde a una infraestructura que nosotros teníamos organizada. Yo creo que también para darle un poquito más de alcance a tu pregunta y para, digamos, ponerlo en términos de lo que es actualmente la curaduría yo creo que este proceso va a abocar a muchas instituciones y a muchas dependencias y a muchas personas que trabajamos con cultura a digitalizarnos porque está comprobado que es uno de los medios más eficaces para mantenernos digamos conectados para saber dónde están las cosas para poder acceder y para poder preservarlas. Sobre lo otro, la otra pregunta ¿tú me recuerdas? ¿eran las medidas? Sí, ¿cómo ustedes están mirando el impacto? Ah, ya, 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 ya. Las métricas. Sí, nosotros nosotros manejamos varios medios entonces recientemente creamos un blog que es un blog más de divulgación de contenidos nuestros entonces lo que nosotros hacemos o lo que medimos es o la forma en que nosotros tomamos estas medidas es por medio de indicadores nosotros tenemos indicadores de consultas tenemos indicadores de visitas en línea tenemos también indicadores por ejemplo de practicantes que están con nosotros y eso nos ayuda un poco a medir qué tanto es nuestro impacto entonces te voy a hablar solamente de un par las consultas o las visitas que nosotros estamos teniendo por ejemplo en nuestro blog o en nuestras redes sociales como Instagram nos ayudan a ver un poco qué tanto estamos nosotros en el qué qué tanto estamos en el radar de las personas ¿cierto? qué tanto nos están viendo qué nuevas personas hay qué nuevos usuarios se conectan por un lado por otro lado tenemos otra medida que son los indicadores de practicantes entonces nosotros siempre cada semestre abrimos nuestras prácticas y eso nos ayuda a medir qué tanto es el interés de la academia en ser parte de nuestro equipo ¿cierto? qué tanto es el interés de los estudiantes de literatura de arte de historia del arte y pues bueno eso es digamos que nos tiene muy contentos últimamente porque la misma pandemia digamos que ha aumentado el número de personas que están interesadas en ser parte de nuestro equipo entonces hay varias formas de medirlo digamos que no solamente son como las consultas que nosotros desde luego tenemos todo el tiempo que son consultas de investigadores o de personas que están haciendo libros o que están haciendo investigaciones o que están haciendo cosas muy puntuales como trabajos de grado sino también de ser parte del equipo entonces allí hay varias varias fuentes de donde sacamos la información sí, sí eso para resumir mi respuesta ok, muchas gracias gracias a ti yo tengo una pregunta sobre digamos que el interés que yo percibo en el Bada que es esto de acceder a más públicos que se vuelva cada vez más público y digamos y digamos que la pregunta pues evidentemente se trata digamos lo digital tiene unas ventajas enormes precisamente para eso y aparentemente lo digital es lo más democrático últimamente pero también habría digamos que la pregunta es qué tanto aceptan ustedes o qué tanta capacidad no capacidad sino cuál es el tipo de curaduría que ustedes hacen para aceptar o no a alguien en esa medida o algo o a las obras o digamos o yo puedo como artista recién egresada o como persona natural con algunos intereses decirles miren a mí me parece que esto vale la pena conservarlo es decir cuál es el límite que ponen ustedes precisamente para decir esto vale la pena publicarlo o no bueno ahí entran en juego dos cosas y son la estructura por medio de la cual nosotros operamos y las políticas entonces nosotros operamos con una estructura archivística que es lo que nos permite realmente mostrar y hacer esta organización de la que yo les hablaba y esta clasificación cierto entonces esta estructura archivística cuando se está trabajando en archivos siempre hablamos de un comité de archivo y el comité de archivo es un ente multidisciplinario en el que varios entes cierto en el que varios miembros más bien tienen voz y tienen su participación en nuestro caso es un es un comité compuesto por la decana de la facultad de artes y humanidades y por un miembro de cada carrera entonces tenemos una de humanidades digitales tenemos un profesor de arte un profesor de historia del arte de literatura de música de la escuela de periodismo tenemos además otros personajes como el director por ejemplo del CIT del centro de investigación y con esto lo que buscamos es analizar cada caso es decir nosotros no decimos como venga todo lo que haya y lo vamos a conservar sino que pasa a través de un filtro este filtro se basa en unas políticas entonces una de nuestras políticas es que nuestro core es que somos un banco de archivos digitales de artes cierto entonces ahí vamos delimitando y ahí comenzamos a cortar porque es importante digitales y de artes porque bueno digital pues porque es digamos como el soporte en el que nosotros vamos a operar entonces eso ya nos remite que no somos galería que no vamos a tener un museo que no tenemos que nuestra infraestructura no está hecha para albergar material físico aunque lo hacemos ¿saben? porque lo físico no lo podemos desligar nunca de lo digital y no lo vamos a poder desligar nunca y artes porque nos involucra específicamente en el campo entonces con la pregunta que tú decías bueno ¿por qué no puede entrar como absolutamente todas las personas? porque dentro de esas mismas políticas hay una serie de digamos de pasos que nosotros vamos siguiendo ¿cierto? entonces que sea un artista no entra tanto en lo reconocido sino en el impacto que haya tenido y son dos cosas diferentes no es porque sea un artista famoso que va a entrar directamente al BADAC sino por el impacto que ha tenido entonces en ese impacto por ejemplo ¿qué analizamos? analizamos la forma como su obra ha aportado el crecimiento y el desarrollo de las artes en Colombia como ha tenido un impacto positivo dentro de la educación por ejemplo que es otra de las cosas por ejemplo nosotros tenemos varios artistas que han sido profesores o que han sido parte de la comunidad de Uniandina entonces eso también nos ayuda no porque seamos solo Uniandinos y todos estemos en la Universidad de los Andes sino porque nos da criterios de valor desde la misma academia para evaluar su trabajo no es lo mismo que yo evalúe el trabajo de un profesor de los Andes en el que ha estado en la facultad que hemos tenido un seguimiento de su hoja de vida de su proceso a que evaluemos un profesor externo en el que nos va a tocar hacer toda una investigación para determinar ese tipo de cosas entonces son una serie de valores y de puntos que dentro de nuestras políticas están establecidos y que lo conversamos dentro de un equipo multidisciplinar ¿cierto? entonces ¿qué es lo que pasa con lo que tú dices? por ejemplo hay muchos artistas jóvenes ¿cierto? muchos artistas jóvenes interesados entonces realmente lo que nosotros no hacemos en este caso es decirles no entran o si entran sino más un acampañamiento porque vuelve y juega el asunto de la producción de información tenemos gente que está joven y que está produciendo entonces bueno si estás produciendo tu información encárgate de sistematizarla agrúpala consérvala porque nosotros en este momento no estamos en la capacidad de decir ¿quién va a ser un gran artista que va a revolucionar las artes en Colombia? ni tampoco tenemos como el ¿cómo decirlo? como los argumentos morales o históricos o académicos en este momento para evaluar quién va a ser qué en el futuro entonces en ese punto entramos como asesores digamos como un poco dar la guía de cómo deberíamos manejar la información que en última si va a ser una cuña es una guía que todos deberíamos tener ¿no? todos deberíamos saber cómo sistematizar nuestros archivos guardarlos hacer una copia de seguridad para que no estemos sufriendo luego por tesis perdidas ¿verdad? un poco eso excelente gracias gracias por la cuña también aprendan a grabar sus archivos a guardar las cosas vale super ya tenemos acá dos preguntas más de los asistentes una nos la hace Mandy Wu que ella pregunta ¿funcionan las producciones pequeñas distintas a las miradas tradicionales para darle voz a otras posturas aunque estas producciones sean pequeñas? creo que es una pregunta que va a dirigir a todos y pues esa es la primera pregunta que nos hace Diego perdona ¿podrías repetirnos la pregunta? claro dice ¿funcionan las producciones pequeñas distintas a las miradas tradicionales para darle voz a estas posturas aunque sean pequeñas? no sé pronto si Mandy quiera de pronto abrir su micrófono y aclarar un poco su pregunta para los ponentes hola lo pregunto más por el comentario de Diana cuando hablaba de que para hacerle resistencia al ejercicio de poder que hace la curaduría se tienen que seguir como trabajando otras posturas pero algunas veces esas posturas no tienen la misma dimensión que una curaduría que ha pasado por años por siglos dentro de nuestra historia universal por ahí va mi pregunta yo el tamaño se importa pero yo creo que el ejercicio es decir eso eso de pequeño y grande de comparar un ejercicio que hace un grupo o una comunidad con respecto al ejercicio de curadores de grandes instituciones pues evidentemente va a estar en desequilibrio eso no trata de ser como muy ingenuo con respecto a eso a lo que me refiero digamos que el punto va a que a que en la medida que se den esos ejercicios hay una creación de conciencia el ejercicio de cuando un grupo se asume y empieza a tomar digamos la iniciativa para decir yo no estoy de acuerdo con lo que como me están representando no estoy de acuerdo con con digamos con ese con ese discurso que circula constantemente sobre o que me involucra pues el ejercicio de conciencia a mí es el que me parece más valioso no porque 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 en ese ejercicio de conciencia es que se crea ciudadanía en lo que en la que se crea democracia digamos que de ahí para adelante pues eso tendrá su dinámica su propia dinámica irá como o ganará adeptos o simplemente se extinguirá y será parte de la historia de esa de ese grupo pequeño pero ese ejercicio de decir oigan me parece que hay una cosa aquí muy rara y yo creo que es diferente y me voy a movilizar y voy a pensar todo el tiempo sobre eso a mí me parece que es el ejercicio más valioso porque digamos porque y de una vez le respondo a Daniela de alguna forma y es Daniela pregunta ¿cómo medir la eficacia de la agencia de estos individuos resistentes a discursos dominantes? y a mí me parece que es decir la invitación de Gramsci es o digamos la reflexión de Gramsci es que hay maneras de resistirse a la estructura y que la resistencia no solamente es digamos que el poder económico no es solamente el único poder que es el que moviliza esa estructura sino que hay ejercicios culturales hay ejercicios de lenguaje que ponen también que se insertan en esa dinámica que por ejemplo el arte no es simplemente el que reproduce el digamos el como digo el discurso que ha dado lo económico sino que en ese ejercicio de conciencia en ese ejercicio de autorreconocimiento y en ese ejercicio intersubjetivo pues se da precisamente la creación de la fuerza que contrarresta y la pregunta Daniela es muy difícil porque porque si la eficacia uno podría decir por ejemplo el movimiento de por ejemplo el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos o el movimiento de 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 búsqueda de la paz de las mujeres o de muchos países o por ejemplo lo que pasó acabó de pesar en Chile digamos uno podría decir que claro que si hay hay eficacia cuando cuando uno ve que hay reformas cuando uno ve que hay estructuras que empiezan a como a debilitar a craquearse y por donde terminan entrando digamos discursos subalternos pero eso no necesariamente significa que eso sea un éxito sino que es una dinámica que es una es una dinámica es un juego de resistencia poder de resistencia poder que todo el tiempo es que es constante y en el que uno digamos que debería aprender a moverse y aprender a leer para decir bueno esto lo uso a mi favor o lo uso o lo resisto o me adhiero a él quizás como a modo de ejemplo para para volver al trabajo curatorial práctico si las la forma en que coloco las piezas en la vitrina y como muestro un objeto estético o muestro más bien las contradicciones inherentes a su localización en la universidad en esta colección de objetos que vienen de otro otro lugar etcétera si poner eso sobre el tapete es justamente la decisión que involucra pensar también la posición del objeto no solamente la cartela no solamente el discurso sino la ubicación del objeto la forma como se presentan para poner en tela de juicio justamente lo que estaba diciendo diciendo Diana por ejemplo la colonialidad del poder inherente a la a la vasija o poner sobre el tapete el diseño creo que sí el diseño escalonado no están en contradicción pero ponerlos en un juego en un diálogo que llame la atención y que invite a reflexionar de eso es justamente que se trata nuestro ejercicio que se trata cada uno de estos ejercicios de representación y de puesta en escena pues de poder en una institución que es una institución universitaria que justamente lo que estamos promoviendo es las ideas y el diálogo en torno a las ideas yo quería decir algo sobre la pregunta de Daniela que me parece interesante porque Daniela dice bueno cómo medir la eficacia de esos agentes de esos individuos que son resistentes al discurso dominante y se me vino a la cabeza un canon que estableció Jorge Carrión que es columnista del New York Times y profesor de la Universidad Pompeu Faura y él habla de objetos culturales vagamente identificados y habla de estos objetos como Instagram historias de Instagram por ejemplo habla de Twitters habla de todos estos culturales objetos culturales que están allí subyacentes entonces me parece que es una forma interesante la gente lo mira como simples redes sociales pero realmente no son redes sociales son una serie de productos culturales generados a partir de estos nuevos medios que nadie está viendo que nadie está analizando pero que allí está allí están estos agentes se me ocurre para redondearlo y dejarlo allí no más el poder del hashtag ¿no? cómo es posible que ante ciertos ciertos movimientos o ciertas condiciones sociales o ciertas asuntos pasa lo que lo que nos decía Diana de Black Lives Merit ¿no? como que se crea un hashtag se crea todo un movimiento a partir y es un movimiento que se puede medir a través de lo insurgente ¿no? de lo que está allí de lo que no es dominante me parece interesante dejarlo en la mesa simplemente como para que lo lean y si les interesa un poco más sobre el estudio de estos objetos culturales vagamente identificados muy recomendado buscarlo por internet él es un columnista del New York Times y tiene un artículo específicamente donde define quiénes son estos agentes cómo funcionan cómo funcionan estos objetos listo listo muchas gracias acá también tenemos otra pregunta de Hintza ella nos pregunta ¿qué pasa con el eclecticismo en la curaduría? ¿es viable? a pesar de tener una clasificación en sí misma se abarcan temas que según el representante tienen una relación pero ¿cómo podría ser más objetivo para el público al que te diriges sin que uno se pierda en un universo tan heterogéneo? ¿es más recomendable sólo clasificar en los temas de mayor interés para el curador? yo quiero hacer responder a la mitad siempre hay una intención del curador es decir no es no es posible que uno como pues como persona como científico como se aleje definitivamente y pretenda ser neutral y decir como bueno que hagan lo que quieran los demás pues que finalmente si uno es el curador está haciendo un trabajo en un ejercicio de clasificación un ejercicio de digamos de selección y en ese ejercicio de selección se crea una narrativa específica que puede que parezca desordenada pero finalmente tiene un orden digamos habrá que entender el caos el orden en el caos sin embargo a mí esos ejercicios de esos ejercicios son muy bonitos esos ejercicios de 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 a ver que pasa de experimentación con obras que normalmente no estaban unas al lado de otras pues crea precisamente una narrativa particular crea precisamente una una potencia de interpretación entonces en el eclecticismo como tú lo llamas pues uno puede encontrar potencias que a veces no no hubiera previsto como curador y a mí me parece que eso es bien eso está chévere y voy a hacer una cuña aquí para la clase estamos montando una exhibición sobre sobre que tenemos de título inter plurimulti por qué y lo que queremos es poner a dialogar una cantidad de disciplinas que aparentemente no dialogan por ejemplo la fotogrametría la espectrometría la música los volcanes y y la intención detrás de eso es que es que hay un hilo hay un hilo narrativo y es la mirada al pasado y como la mirada al pasado se lee en clave futuro o es capaz o la academia es capaz de hablar idiomas muy diferentes pero a la vez hablar sobre un mismo tema y poder conversar y tener conversaciones fructíferas entonces si se puede y no se trata de que sea más recomendable o no se trata simplemente de cuál es el objetivo curatorial el objetivo científico el objetivo interpretativo hasta ahí listo creo que no hay más preguntas acá pero yo sí tenía una pregunta para Diana mira pues al hablar de la teoría de Foucault Foucault dice que el poder es un poder creativo no impositivo sino que crea situaciones y crea sujetos mi pregunta va en en este en este va en el sentido de que la curaduría que sujetos ha creado así como que sujetos uno puede decir que son propios de la curaduría que pronto sin que la curaduría sin que existiera esta curaduría no existían estos sujetos dentro de nuestro contexto bueno ahí es la pregunta de mi John yo lo que creo es que tampoco se puede hablar de una curaduría uniforme es decir que las curadurías son hay curadurías como ejercicios de curaduría si eres y todos somos curadores Sergio lo decía ahorita pues si yo yo soy curador de mi Facebook de mi Instagram de los archivos que tengo en mi computador de los archivos que decido compartir con unos amigos y otros no y en ese sentido pues todo el tiempo uno está crea o sea se crea no solamente sujeto yo curador sino que se crea el sujeto con el que comparto y se crean maneras de 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 ser en esa curaduría es decir a lo que me refiero es no la curaduría no es esta cosa grande alejada por allá en los de señores del siglo XVIII con 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 de inglés no curadores somos todos y la cura y en ese sentido la cura los sujetos que producimos los curadores o sea todos pues son múltiples son variados y depende depende del ejercicio práctico del de lo que les decía yo al principio del de las de esas cosas chiquitas mundanas como de las técnicas que al final producen unos sujetos de unas características y de otras características como más o menos como te podría responder Listo, muchas gracias pues ya no tenemos más preguntas en el chat ¿Usted quiere continuar el profesor Alexander? Sí, pues yo quería pasar podríamos pasar quizás a unas observaciones finales, unos comentarios como de cierre pues me ha parecido súper interesante esta clase en el sentido que pasamos de lo práctico a lo teórico con los ejemplos que tenemos a la mano y las coyunturas del momento creo que de alguna manera la otra la otra cara de la moneda de la curaduría que es la iconoclastia que también es algo que podríamos que podríamos abordar la destrucción la fragmentación y la lucha pues por las memorias por algunas memorias que queremos rescatar que queremos mantener versus otras memorias y entonces la agencialidad de esas memorias puestas en escena en ejercicios curatoriales también se vuelve pues se vuelven agentes incluso agentes de primer orden en el sentido que pues estas memorias nos impulsan también a pensar quiénes somos a pensar quiénes somos a múltiples niveles no solamente a nivel de universidad que pues tiene unas colecciones patrimoniales sino también pues a nivel de país a nivel de nación a nivel de región latinoamericana no es cierto qué estamos haciendo con nuestros pasados republicanos con el pasado precolonial con el pasado precolonial como les digo curando el pasado también tiene que ver con seleccionar del pasado algunas memorias que podamos desplegar por cuestiones de la vida a mí las que me interesan son las más difíciles las memorias para las cuales tenemos poca evidencia poco estudio esas son las que llaman mi atención debe ser algún error en mi chip que tengo yo pero pues esa es el punto de partida para mí y creo que esto es algo muy importante a tener en cuenta las decisiones curatoriales son tomadas por personas por individuos con motivaciones de lo que se trata no es de esconder esto sino de ser honesto y abierto con las intenciones que se tienen no es cierto de ponerlas ante a discusión abiertamente para justamente pues proponer la curaduría no como un acto de violencia sino pues como una invitación a la conversación al diálogo si a un diálogo ojalá interesante y por qué no también ameno cierto porque si nos aburrimos qué hacemos en ese sentido pues bienvenidos estamos tratando de integrar todas las músicas sonidos imágenes en 3D y todas las herramientas básicamente para invitar a este diálogo invitar a esta conversación y a estas reflexiones sobre memorias y temas que pueden ser más o menos difíciles de explicar y de abordar no sé si alguien quiere algunas palabras finales yo quería resaltar eso que tal vez no fue muy no lo charlamos harto y es de las cosas más bonitas precisamente de la curaduría y es el ejercicio del diálogo de la del lugar de encuentro de una exhibición digital física un museo una el ejercicio de curaduría es el ejercicio de traer al encuentro mi sistema mi mapa conceptual mis sentidos compartidos pero crear colectivamente y digamos es claro uno tiene que ser consciente de todo lo que moviliza pero también hay un ejercicio muy divertido en eso y es es aprender del otro y aprender de de qué tanto se intersectan esos mapas compartidos si hay intersecciones o no definitivamente o de qué sorpresas salen cuando se encuentran esas cosas y entonces ese ejercicio que hablaba que hablábamos del eclecticismo pues es es muy chévere porque permite sorpresas y el conocimiento y la generación de conocimiento es muy bonito cuando cuando uno no tiene todas las respuestas y ahí voy a hacerle cuña yo al curso ahorita y es estamos trabajando con unas piezas de las que hay una cantidad de información completamente ajena a uno pero en ese descubrimiento en esa en ese dar sentido está lo más lo más chévere de la investigación de lanzarse al agua lanzar hipótesis y decir bueno qué pasaría si esto sirve para esto o para lo otro como digamos en ese mundo de la pieza de lo que trae la pieza y lo que trae el investigador hay un punto de encuentro ahí hay un lugar de encuentro y hay un lugar de diálogo y eso es lo más bonito que hay del ejercicio de creación y el ejercicio de curaduría me parece bueno yo también quería decir algo antes de cerrar me gusta mucho lo que hablas tú del diálogo ese sentido que se le da a la curaduría yo creo que la curaduría actualmente es un tema muy muy importante no solo porque está muy en boga sino porque cada vez tenemos más herramientas para hacer curadurías y un poco con lo que hablábamos de la pregunta de Daniela que tú dabas respuesta Diana que si es que se importa el tamaño si es pequeño si es grande yo pienso que cada día importa más porque uno ve selecciones curadurías uno ve curaduría en todos los lugares sobre todo en las redes sociales si uno es muy buen seguidor de redes sociales por ejemplo con los memes los memes el ejemplo de una curaduría muy refinada porque tiene que mezclar muchos asuntos transmitir un mensaje por medio de la imagen crear un texto muy bueno ponerlo en el medio que es para que se vuelva viral yo pienso que las pequeñas cosas sí que afectan ¿no? pero ¿por qué afectan? porque detrás hay un proceso ¿cierto? que es un proceso de selección un proceso de guardar un proceso de encontrar un contexto un objetivo que es cómo funciona la curaduría encontré otro artículo hace también unas semanas que es más o menos que todo el mundo es curador del New York Times se los voy a recomendar se los voy a copiar aquí en el chat porque está muy bueno y lo que dice es que actualmente todo el mundo es curador ¿no? entonces todo el mundo está curando contenidos yo decido lo que veo yo decido que ya no estoy viendo televisiones decido lo que veo en Netflix decido qué libros leo en Amazon en mi Kindle decido a qué exposición entro más en el mundo virtual ¿cierto? en lo que nos ha obligado la pandemia entonces me gusta mucho ese análisis se los dejo allí en la mesa como para que lo analicen pero el asunto no es de si somos o no somos curadores desde luego todos somos curadores sino qué tipo de curaduría estamos haciendo ¿no? que los que son padres o los que piensan tener hijos qué curaduría le hacen a sus hijos o le van a hacer a sus hijos ¿cierto? y ahí bueno entra todo el juego del poder y de la representación de qué le quiero representar a mis hijos pero es importante es importante yo creo que conocerlo no tanto o no solamente más bien desde un aspecto de que voy a mostrar grandes contenidos y voy a hacer grandes exposiciones sino de que es una herramienta que está allí en el día a día ¿cierto? y que va a estar constantemente presente en pequeñas dosis pero no lo notamos eso solamente quería decirlos y voy a hacer una cuña bienvenidos al BADAC desde luego los que quieran acercarse saber más mis datos de contacto están en la página todo lo que necesiten pues muy bienvenidos y la invitación pues a que entren nos consulten y nos divulguen y nos compartan bueno listo gracias ya que estamos en cuñas aquí les dejo el face del laboratorio para que nos den los likes y nos sigan este muchas gracias Diana muchas gracias Sergio muchas gracias a todos los que nos acompañan los alumnos del curso y todos los externos espero que les haya sido útil esta cajita de herramientas aquí estamos a la orden para cómo poderles apoyar en lo que podamos bueno si no hay más muchas gracias también a Diego por la moderación y hasta una próxima oportunidad hasta luego chao muchas gracias chao gracias gracias a ustedes David Caterine Rocío José gracias a todos gracias por venir gracias Sergio cuéntame profe dejamos de grabar yo voy a dejar de grabar gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos